Quiero asistir ese baile, dijo la hermosa María Y le contestó su madre, no puedes ir a mía Allá estará este cobarde llamado Juan Tentería No puedo estar encerrada en estas cuatro paredes Llevo mi pistola de barra para poder Quiero ser mi torna a la vida, esperarme si tú quieres Vio principio la cuestión Con un alrededor de la historia Más o más responde a Dios Alguien Habana María, de mi madre, mi madre, me acercó a tu arrepentiría. Música 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 Tú sabes que nunca lo harías, cuantas gracias a mi Padre por el Señor Que a ti habría, por eso tu vine a matarte